Mi nombre es Federico Aparicio. Vine a esta ciudad en busca de nuevas oportunidades. Soy hijo de un gran narcotraficante mexicano y su hermano que siempre le gustó pasar desapercibido. Pero yo tengo un gran problema. El problema de que me gustan los autos. Soy muy exótico y me gusta pasar una vida a pleno. Por eso me mudé a esta isla. La isla más enfierrada que he conocido hasta la fecha. Veremos qué nos trae por acá. Veremos qué podemos conseguir y a qué tipo de gente podemos conocer. Esperemos que esto vaya cada vez mejor y que en la ciudad la podamos dominar de una punta a la otra. Como siempre, consumiendo no se llega a ningún lado, pero vendiendo se pueden hacer millones. Con parte de las ganancias de mi padre compré esta casa y tengo autos para toda mi familia. De ahora en más, veremos qué nos depara el destino. Y ahora sí, amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a Enfierrados RP. Primer capítulo. Arrancamos de una como mafioso, como líder de una mafia, de un cárter. Y nada, vamos a ir poquito a poco viendo cómo se desarrolla la historia de este nuevo Federico Aparicio. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, gente? Bien. ¿Cómo? No, que ¿cómo estamos, digo? Bien, ¿y vos? Bien, bien, acá, paseando por la city. A mí no me diste nada, compañero. Te estás confundiendo. No, me estoy confundiendo. Sí. Bueno. A mí no me diste nada. ¿Para dónde vas? ¿Eh? ¿Para dónde vas? A ningún lado. ¿Qué haces por acá? Nada, nada. ¿Seguro? Uh-huh. Me parece que yo te vi a vos en el garage central. No, no, te estás confundiendo, te estás confundiendo. Definitivamente te estás confundiendo. Todo, señor. Pero bueno. Bueno, gente, no los quiero molestar. Estos ratis son los que molestan. ¿Qué te pasó con él? Le vendí un punto de cosa y... Y se fue... De coca y me cagó. Ese. Me imaginé por... Por de dónde salía. Por cómo se tepiaba y eso... Eh... El chabón, no sé. Son del staff, supuestamente. Pero se lo vendí. El chabón me dijo, ¿te lo vendés? ¿Me lo vendés? Sí, le dije. Y estoy... Y le pedí la plata y bueno, te llevo. No me pago nada. Me pago 10 pesos, me pago el titíral. ¿10 pesos qué hijo de puta, bolón? ¿Y vos con quién trabajás, si se puede saber? Con nadie, amigo. Yo estoy laburando para mí también. Estoy en la mía. O sea, tengo ahí unos socios. Uno solo. Sí. Pero no se conectan nunca. Entonces, como que estoy solo. Claro, estás solo. Realmente estoy solo. Exacto. Pero... Sí. Bueno, yo también, o sea... Yo soy nuevo en la ciudad. Claro. Y... Sí, nuevo, nuevo. Nuevito. Y nada. Carne fresca. Exacto. Carne fresca. Pasa tu número. O te paso el mío. Dale. A ver, te lo paso. A ver cómo es este teléfono. ¿Cómo es tu nombre? Federico. Federico, Federico. Fede, ¿cuánto? Federico Aparicio. ¿Aparicio? Sí, Federico Aparicio. ¿Cuántos uno tiene? Tengo tres, uno. Sí. Después, tres, siete, seis. ¿Tres, siete, seis? Dos, cero, cuatro. Dos, cero, cuatro. A ver, ahí te voy a... Te voy a pegar un mensajito. Dale. Ahí me llegó. Ahí está. Listo, papá. ¿Cómo es tu nombre? Emilio. Escuchame, consulta. Sí. Le vendiste el punto de coca al loquito este. Sí. Tengo uno de lavado de plata. Si te sirve. Tengo todo eso. Ah, claro. Tengo todo, todo. Este, nada. Estaremos al habla. Dale. Yo quería el Banshee justamente para ir hasta allí. Claro. Sí, y contame, Peterson, el tema de las armas y eso. Por eso sí que no tengo nada de información. ¿De los fierros? Sí, ¿dónde los compro? ¿En las armerías nomás? En las armerías, ven y subíte. ¿Ahora qué no quiero dejar esta moto tirada? ¿Cómo hace que se te la lleven cuando pasa la grúa nomás, no? No, y... Pará. No sé, la verdad que no tengo ni idea. Porque ahí puse los comandos y no me figuro ningún. A ver. Eh... Te sigo, te sigo. Te sigo, te sigo. Dale. Tenemos que ir a la villa. Eh, vamos. Yo no le tengo miedo a nada. Listo, pa. Acá me. Pero... Andá, andá para el... Andá para el casino. ¿Al casino? Sí, sí, sí. Vale. Voy para ahí. Vale. Dale, como quiera. Estamos cerquita. Dale, vamos, pie. Subiste, subiste. Me sube, sube. ¿Vale, huele a la bata el Foxy, eh? ¿Viste? Impresionante, boludo. Pero podría estar vendiendo el punto este, mirá. Yo soy buena persona, mío. No, pero es que... Yo lo... Posta que yo tengo todo, pero no sabía que se... Que las armas se compraban. Acá. Sí, sí. Con dinero negro o con... Cos... Uh, estás bien. Está bien, está bien. Estamos bien, estamos bien. Mirá, pa. Con él. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo pasó un... ¿Una esparrucha ahí, algo? Con el alt, con el alt. El... Market. Ah, ok. Mirá. Ok, lo veo, lo veo. Apepistol, SMG, micro SMG. Está... Está bien armado. Pero esto es todo dinero negro, ¿no? Claro, todo dinero negro. Ok. Ok, muchas gracias. No, amigo, por favor. Un placer. Viste que siempre... Una mano... Bueno, como dice una... Una mano lava la otra y con la dos lavamos la cara, pa. Exacto. ¿Quién te dice que no terminemos trabajando juntos? Sí, ¿por qué no? Es... Es el primer día que me planto acá. Claro. ¿Y cómo tenés todo ya? Digamos que yo soy... Hijo de una persona muy importante en México. Muy importante en México. Está... 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 Y... Mi padre... Y mi tío... Quieren pasar bastante desapercibido. Pero yo decidí... Yo soy más... Más exótico. Yo me gustan los autos, me gusta la... Claro. Me gusta mostrarme, viste... Y... Sí, sí, sí. Y... Claro, yo soy más de la vida loca. Barcos, putas y todas esas cosas, viste. Y nada. Vine a parar en esta city. Y me traje un fangote de guita. Me lo hice pasar con los aguaneros. Tengo todo medio comprado. Y... Nada. Eh... Estoy... ¿No tenés algo ahí... Ninja por ahí? No, no. Nada. Nada. No, no. Por ahora... ¿Estás solito? Sí, por ahora... Solo... Eh... En... Otra... En otra ciudad... Tenía... Un montón de gente. Este... Pero... Nada. Borró ni cuenta nueva. A empezar desde cero. A conocer la gente. Ver... Ver qué onda, viste. Y yo tengo... No son míos, pero tengo dos fierros ahí acohechados. ¿Sí? Sí. Ahí eso sí no te lo puedo mostrar porque... No, tranquilo. Me puedo meter en problema. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo solamente te digo que... Mi nombre va a pisar fuerte acá. ¡Aguantá! Te lo aseguro. Te lo aseguro. Bueno, Fede. Bueno... ¿Cómo era el nombre? Emilio... Emilio... Claro. Peterson. Pero... Si en algún momento se nos da, llegar a ser socios y bueno. Listo. Listo. Si sos una persona fuerte el día de mañana, que te acuerdes por lo menos de esta cara. Ah, sin duda. Sin duda me voy a acordar porque... Soy la primera cara que tengo. Gracias, amigo. Así que te voy a tener en cuenta, bro. Muchas gracias. Tenedme en cuenta porque estamos para eso. Sí, no, te lo prometo. Te lo prometo que te voy a tener en cuenta. Tengo tu teléfono y todo. O sea, también te digo, no soy una persona que esté todos los días en la ciudad. Claro, claro, quedate tranquilo que te puedo ayudar a crecer bastante. Tengo tu teléfono y todo el día de mañana. No sé si subo acá. ¿Ahora qué me llevo a caer acá, boludo? Me parto todo. Bueno. No funciona la pata. No pasa nada. No funciona la pata. No funciona la pata. No se lo vería con un bolso en la espalda. Bueno. Es hora de salir a la ruta. Bueno, llegamos a casa, que era lo importante. Listo. Ahí están todos los autos de los milicos. Hay gente, ¿eh? Hay gente, ¿eh? Hay gente, creo. Es una tuareg, ¿no? Creo que es una tuareg. Uy, le pegué a la puerta a la concha, la madre. Oh, qué buena que está esta KTM, boludo. Qué buena que está la KTM. No hay nadie. Y sigue la misma esta. La dimos, 27 mil dólares. 27 mil dólares, no, ni cagando gasto, 27 mil dólares. Ni cagando. Pensé que había gente igual, ¿eh? Aquel, el Banshee, ¿no? Sí, este. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Es usted el que está buscando el Banshee. Correcto, andaba buscando uno. Él... Le quería preguntar... Es que es un Banshee, la verdad. Sí, pero ¿cuánto... ¿sabe cuál es el de los dos? Porque hay dos en concesionarias. Sé que hay uno chico. Sí. Y uno, exacto. Creo que este es el grande. Este... Bien, y... Tú hace que más le guste para... No sé qué es. ¿Cuánto pide por él? Yo te daría... Yo lo compré a 10, te lo doy a 5 o 6. 10 lo compraste, está, es ese que yo te digo. Es ese que yo te digo. Eh... Bueno... Eh... Tú me vendiste el golf, ¿no? No, no, yo no. ¿No fuiste el golf que me vendió el golf aquel? No, no. Ese golf no. Ah. Me suena parecido a un amigo, pero no. Ah, te lo... Sí, te lo compro. Te lo compro el... ¿Cómo... ¿Cómo hacemos? Tenemos que ir a comprar un... Sí, tengo que ir a comprar el papelito. El de ahí, la transferencia. Bien. Bien, dale. Si me esperás acá un segundito, ya te lo traigo. Sí, sí, te espero, te espero. Dale. Ya vengo. No, hermano, deja el vicio. Te va a hacer mal. Hay que fuchar. Hay que fumar. Te va a hacer mal, te va a hacer mal. Nah, amigo, hay muchas cosas que hacen mal. Dejelo, hermano, déjelo, hice. Hay muchas cosas que hacen mal en la vida, bro. A mí me hace mal cuidar de allá de mi bebé. ¿Hace mal qué? Cuidar allá de mi bebé, mi querido Mustang. ¿Es un Mustang? Tengo un Mustang. Las felicitaciones, es tremenda nave. Es, hermano. ¿Clásico o moderno? No, moderno. El clásico, clásico no hay en exportaciones, tristemente. No hay exportaciones, ok. No sabía. ¿Y de qué año es el Mustang? Del 2019, un GT. ¿Ah, un GT500? Sí. Uf. Tremenda nave. Oh, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, brother? ¿Salió carito, brother? ¿Cuánto te salió esta nave? 140 acá. Uf. Pero está... Todo allá arriba. Pero está divino. Divino, divino. Mirá que son ruidosos, amigo. Ah, el cabeza de pija de Dryas. ¿Qué pasa, brother? Están así, están así. ¿Todo bien? ¿Por qué me decís eso? Pará, no te pongas, sí. Yo que te salvé la vida el otro día, boludo. Muchas gracias, bro. Qué divino que estaba. Pará que ya lo he dicho. Voy a hablar con el hombre acá, que tengo un negocio pendiente. Pará, pará, adelante, adelante. Pará, adelante. Ese es súper minero, tenés cuidado. Listo. Muchas gracias, bro. Muchas gracias, ¿eh? Y mi hijo, cuidado. Ché, ¿hay alguna manera que lo pueda mandar para el garaje o cuando pase la grúa nomás? No, creo que no se puede. Oca, oca, oca. Muchas gracias, bro. Cualquier cosa las órdenes. Ah, porque siempre andaba con Manga Larga. Sí, sí, pero estoy... Todo actuado. Bo, divino, divino el Mustang, boludo. Me gustó mucho el... El kit en Sánchez precioso, pero tiene las ruedas muy adentro, creo, ¿no? Sí, ruedas más sexuales, claro. Ah, yo también la tengo adentro. ¿Cómo? Sí, es el GT. 2019. Es una locura, boludo. Es una locura. Viniendo de mi propio hermano, no me esperaba que me dijeras de eso. A mí, pero es de lesbiana tener la pared. Está lindo, está lindo. Gracias, gracias. ¿Cuánto anda este? Brian. ¿Qué? ¿Con quién anda? Y ahora ando con todo esto que están ahí. Sí. Oca. Cháme, ¿te puedo hacer una preguntita? Decime. Yo sé que estás, te has un evito acá en la ciudad y toda la cuestión. ¿Cuánto llega este? Pero vos no sabés de algún trabajo medio riguroso. Que involucre tiros, cosas, muerte de gente, secuestro. Yo me presto para esas cosas. Me está matando, boludo. Me está matando. Viste que... Vení, negro, negro, negro. Vení, 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 negro. Este negro que está acá. Este negro que está acá. Este negro que está acá. También es asesino. Bueno, mirá. No, me está matando, boludo. ¿Cómo estás? Te estoy matando. Mirá que no somos policía ni nada, amigo. Pero... No, no, boludo. Yo... Mirá. Boludo, mirá si ando en... En un gol G1 ando. En un gol G1 ando. Un de plata me compré un manchip. Pero yo también, yo la disimulo. Pero a mí me gustan los robos, secuestrar a vieja. Ah, no, yo no... Ni idea, boludo. Ni idea. No, robarlas no. Robarlas no. Le hago cosas sucias, pero digo... Ni idea, boludo. La verdad... Me gusta todo lo que es delingüe. ¿Viste el del Mustang? El del Mustang que se fue recién. Sí. Dice, Mustang lo consiguió robando. Anda. Es chorro. Es tremendo chorro. Bueno, vos no te dejes... Nunca le compres nada porque te va a cagar siempre. Yo le compré... Ah, no, no le compré a él. No, no, le compraste de negro. Peor todavía. No. No, claro. Revisá los números. Es el único que te digo. Lo tengo que revisar. Lo tengo que revisar. ¿Qué te iba a decir? Vamos... Vamos hasta el... ¿Cómo es? ¿Hasta el mecánico? ¿Cuál de todo? Lo sé, Biturbo está abierta. Biturro. ¿Vamos, está ahí? Biturro, es cosa... Tiene mucha cosa para hacer. Mirabelli está mejor y Doctor Films se fue para estética. ¿Dónde me recomiendas ir a llevar el Banshee? Lo necesito para andar en el campo. Mirabelli, mirabelli. 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 Una. Dale. La mejor atención tienen ahí. ¿Me guía? Escuchame, querés... Pará que saco mi trailer, lo llevo en trailer para que... Ah, dale. ¿Querés? En trailer. Dale, va para ahí. Mirá que te salió rara la moto. Esa es la concha de tu hermana, contéstame. ¿Entrará si la cargamos de atrás? No sé. Vamos, vamos a abrir. ¿Se puede? Sí, yo voy yo. De una. A ver. Vamos que yo te la cargo, querés. Dale, cargalo, porque yo no tengo ni idea cómo es. Es que tengo uno, pero me quedé sin calma. Baja todo mal, todo. Acercate, acercate tú. Dale, dale, me acierto. A ver, partilla, uno, cuatro, uno. Visteo, aparte justo tengo 298. Apelé, agarro. Uh, gracias, hermano. Gracias, gracias, gracias. Pero pelotudo trailer para llevar un... ¿Puantri? Ah, pero subilo, 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 subilo el 4 y ya subo mi moto también. Ok. Subilo que yo lo bato ahí. Dale. Bajo, ahí. Ya, amigo. No recuerdo el nombre ahora, pero hay uno de los pibes, apellido Messi. Es un crack. Este mismo, Agustín. ¿Quién es el que andaba contigo? El que andaba conmigo ahora en el 350Z? Sí. El Nero, del Negro Ema. ¿El Negro Ema? ¿De dónde lo conocés? Y lo conozco de Uruguay. También Uruguayo, como nosotros. Ah, ¿de Uruguayo? Sí, sí, sí. Vino, vino junto conmigo ahí, nos conocimos cuando veníamos para acá. Yo le digo el Nero Ema, pero sí se llama Anacleto. Anacleto Bonillo. El Anacleto. ¿Entonces fue que me vendió el Banshee, boludo? Claro, que te vendió el Banshee. Le dije que era un cagador. ¿Le dije que me había vendido el gol? ¿Este Banshee será el de 10.000? No sé, pero... Y escúchame, el tema del Banshee necesito que esté muy potente. Lo necesito con unas buenas cubiertas, porque trabajo en el campo yo. Ok. Y necesito que esté muy fuerte. Muy, muy fuerte. ¿Lo querés lo más fuerte? Claro. Decime cuánto me costaría lo más fuerte, lo más potente, porque ya te digo, yo lo voy a utilizar para trabajar. Ok. Y no, el State 3, boludo. 41.000. 41.000 de Banshee, no llego. Y escúchame, por ejemplo... ¿Le cuesta el State 2? ¿Tipo está el de 9.000 y el de 20.000? Bien. Escúchame, yo si por ejemplo le hago el... Porque no tengo ni idea, soy nuevo. Sí, decime. Si yo por ejemplo le hago el 2. Sí. O el 2 Plus, creo que me mencionó algo así, Brian. Acá está el 2, que sale 2.850. 8.550. Ok. Después está el 2 Plus, que hay dos tipos de 2 Plus. Está el de 9.000 y el de 20.000. Bien. Y... 20.000. Y, por ejemplo, yo después si le quiero hacer el State 3, se le paga la diferencia. Claro, se descuenta lo que tiene y terminamos de armarlo. Bien, perfecto. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle el de 20.000. Vamos a ponerle el de 20.000. Sí, vamos a ponerle el de 20.000. Dale, dale, de una. Pasame, si podés. Eh... ¿Cómo? Si podés, se ven efectivo. Tipo, ya hiciste la cuenta de banco y eso... Sí, tengo, 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 tengo. Ok. Pero... Pero... ¿No se puede por transferencia? Es que yo tengo que tener los sí o sí en efectivo, viste. Ok. Allá igual tenés el cajero, mirá. Ah, bien, bien. Ya lo retiro. Darial. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. No. Bye, bye. 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 Pequeña. Río, mi. Mi, güey. Bye, bye. Es que siente tener tantas hembras a tu alrededor. Dios mío. Estamos recalientas. Estamos perdidas, 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 perdidas. Ahí vengo, voy a la eco. Pero no, pajero, bueno. Sí, ganote nomás. Bye, bye. Fede. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Hermano, primo, no sé. Ya. Este, acá, este tridente que hay acá, son los de hermano Bonilla. ¿De hermano Bonilla? Sí. Bye, bye. Connor Bonilla. Nico Bonilla. Y el anacleto Bonilla. Este es el que me vendió el Banshee. Es que te cagó, exactamente ese. No, pero, 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 pero. Tranquilo, Nero, 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 Nero. Quedate quieto, hermano. No pelees. Nero, salimos a robar juntos, no me podés pegar así, Nero. Pero, ¿cómo vas a decir que lo cagué? Vos sabía que yo no tengo los brazos todos contorsionados, no puedo pegar. ¿Qué te pasó? No sé, no puedo. Pero, parate, hermano. Yo sé, yo sé lo que tenés, vení para acá. Pregame una. A ver, pará. Vos tenés, vení, vení, pará, pará. Mirá el Connor, mirá el Connor. Sí, a este ya le hace una cucuita. Una cucuita le va a hacer. Ya. Ya sé, ya sé lo que tenés. Parkinson se llama. Yo no te lo quería decir así, pero. En algún tiempo fue Samer el Connor. Sí. Yo no te lo quería decir así, pero. No te digas. El Parkinson es una enfermedad mala. No te pongas mal. Se puede curar. Una pajita al día y quedás. ¿Te le ganan ir al baño? No sé. Si te le ganan ir al baño, yo te sacudo. Te sacamos la caca, te sacamos la caca. Yo tengo problema. Te agarra, te agarra, Brian, que tiene manos fuertes. Yo te la sacudo, mirá mis manos lo que son. Más de tres sacudidas paja. Dios mío, Dios mío. Mirá, mirá estas manos. Mucha paja. No la ves así, con una mano común, pero. ¿Sentiste el su... Si, si, ya vi que tiene turbo. ¿Estás bien, Nero? Eh, si, ¿estás bien? No, disculpa, estaba hablando por radio. Ah, ok, ok. Porque uno de los chicos estuvo un incidente ahí. Lo tirotearon. Claro, no tiró. Sí. Mirá, el otro día, cuando fui a la mina, fui a ver qué onda, a ver quién conocía, etcétera, etcétera. A ver quién andaba en la isla, porque, está, viste, quería conocer gente. Yo me mudé hace poco para acá y no conocía a nadie. Bueno, la primera persona que conocí en la ciudad fuiste tú, este, nada, y me caíste en gracia, la verdad, me prestaste la moto, me mostraste, me dejaron andar en la Panigale, yo estoy repodrido de andar en todo tipo de moto y auto de altísima gama, pero estaba, quería como encajar, por así decirlo, y ver qué onda la gente de la ciudad. Pero yo soy, yo soy hijo de un narcotraficante de México y, está, a mi padre le gusta pasar bastante más desapercibido, de hecho, ni se conoce el nombre ni nada, pero yo me gusta mucho el tema de los autos y los lujos, bueno, con parte de nuestras ganancias me compré esta casa, acá. Sí, se nota que te gusta el lujo, me compré esta casa, hermano. Me compré esta casa y, pero, adelante la gente no me gusta, viste, boconear mucho, por eso, siempre me va a ver de perfil humilde, eso, disfruto la vida, pero la disfruto callado, tipo, no, no, trato de no ser muy ostentoso. Tú sabes que cuando, disculpá que te interrumpa, pero cuando te vi, no sé, a mí me dio una vibra como, corte este, está ocultando algo. Y por eso me acerqué, por eso me acerqué y dije, este tipo me parece que, de pobretón, no debe tener nada. No, yo, como te digo, yo soy una persona que, o sea, está todo bien, o sea, a las buenas me sacaba un caramelo. Y bueno, nada, la idea era armarme un pequeño cártel, acá, y empezar a laburar. Pero, pero, no te dije nada en, en, allá en, en la plaza, porque le pasa gente, escucha esto, lo otro, viste, entonces, por eso te dije que no. Y nada, el tema de los, de los amigos tuyos, ahí cuando estuvimos en Garage, lo que me pareció, que, demasiado, demasiado llamativo, bolón. Por lo mismo que yo te digo, de que yo no, no soy ostentoso, viste, me parecieron demasiado llamativo, y, y como que boludearon demasiado, para hacer que no, que no, que no me conocen, boludo. Porque, literalmente, que yo si quiero, los hago desaparecer, boludo. Así de sencillo. Sí, pasa que, te voy a decir, son buenos pibes, pero, son como yo, así, o sea, viste como vos me conociste a mí, así, bueno. Están bien así, pasa que como están conmigo, boludean, viste. Claro, y como vos me conociste a mí, entonces, agarraron y dijeron, ta, playaron confianza, boludo. Claro, playaron confianza, pero no, son buenos pibes, son buenos pibes. No, igual te digo, playaron confianza, capaz que se enteran que, que se les elijo un narco, boludo, y se cagan en los pantalones. Sí, por eso mismo, pero no, 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 ellos no, achicarse a nada, pero, pero corte, no, no son gente con maldad, viste, no, no es. Son buenos pibes. Claro, no hay gente con maldad, no, no son pibes con corte, ellos están buscando siempre hacer amistades, cosas, conocer gente, viste como así, como vos que, cosas buenas. Vos lo veas así, pero ellos también tienen para asentar, mirá que están, están cremas también. ¿Eh? Viste que todo, atrás de todo hay siempre una cara de algo. Bueno. Mirá, yo lo que le puedo ofrecer, ya que son unos cuantos, le puedo ofrecer para venir a laburar conmigo. Yo, mirá, de hecho, me estoy haciendo traer las cosas de a poco, porque tengo, claro, invertí mucha plata, no puedo pasar tanto, viste, no puedo pasar tanto, porque si no, tipo. Me mata el aduanero con las comisiones, boludo, y todo. Y, tá, y, viste, cuando hay movimiento grande de plata, si no, mi padre, tipo, tipo, queda repegado. Sí, entonces, tá, pude pasar siete palos, que fue lo que me salió de la casa, y, nada, siete kilos me salió. Y, nada, y me pude comprar una Porsche, acá. Y, tá, después tengo los autos para mi familia, y eso. Pero, ahora me quise comprar, por ejemplo, el Banshee, porque puse una cosecha de marihuana. Bien. Por lo menos para ir tirando unos pesitos. Sí, obvio, obvio, todo sirve. Si querés, traer los gurises. Ah, tengo un problema, tengo un problema. Que, podemos, podemos, les puedo ir a mostrar mi plantación, pero, eh, la plantación se, se comparte con otra gente, entonces, puede que haya, haya gente, a veces. Eh, nada, viste. O sea, como es una isla pequeña, eh, donde hay fertilidad, es, en el mismo lugar, para la marihuana. Y, nada, podemos ir a levantar, pero, eh, para ir a vender, se me rompió, necesito la moto de agua, y se me rompió. Bueno, la, mandé a arreglar la moto de agua, tengo barcos también, tengo unos barquitos, para cuatro personas, que los mandé a arreglar, y, eh, también tengo, tengo negocio para lavar plata acá. O sea, tengo todo, básicamente. Tengo todo como para armarme. Si querés, si querés, eh, yo me voy a fumar un cigarro, y, nada, hablá con los pibes, pero, bueno, que vengan en una bien, eh, que aprendan a respetar, a comportarse, y, nada, y, si quieren, les muestro, donde, donde podemos ir a, a formar marihuana, pero, eso sí, eh, hoy no la podemos vender, eh, o capaz que alguno de ellos ya sabe dónde es, este, hoy no la podemos vender, y, está, por el, por lo que te digo, por el tema de los barcos. Bueno, fumate, fumate ese cigarrito bien tranquilito. Dale. Y yo, me arreglo con los pibes, los organizo, los traigo. Eh, no los, no los traiga. Cinco minutos después. ¿Ustedes? Sí. Cuando avisó acá, mi primo, Brian, de Pico. Sí. Que tuvo un accidente bastante fatal, se está recuperando en el hospital de momento. Sí, pues, yo, o sea, yo le dije que viniera, y no, no sé, boludo, no sé, perdí, perdí el conocimiento también, no sé. Él habló con nosotros, que está muy informado ya de todo, pero justo cuando, creo que te fue a buscar, no sé qué fue a hacer. De hecho, de hecho, me falta, me falta mi, el auto que compré, pero, el, 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 el cuatriciclo que compré, pero no, no sé. Qué buenas. Buenas, qué tal. No sé, no sé, no sé, o sea, dejó la camioneta en casa, dejó la grúa, todo. Pero no, no sé, faltaba mi cuatriciclo, capaz que se pegó un palo en mi cuatriciclo. Puede ser. ¿Ustedes están en contacto con él? Estoy, sí, en contacto. Está, avísenle cuando pueda que venga por acá. Dale, para. Y más, creo que tengo dos, creo. ¿Lo que ves, Brian? Sí, sí, es él, creo. Sí, es él, sí. Buenas, muchachos. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Porque todavía tengo un dolorcito en la cadera que me está matando. Bueno, gente. Brian me estuvo hablando de usted. Me presento, mi nombre es Federico Paricio. Mucho gusto. Soy una persona bastante tranquila, pero que se dedica al negocio bastante picante. Mi viejo es uno de los narcotraficantes más grande de todo México. Y yo acá voy a hacer algo parecido, pero un poco más abajo, un poco más tranqui. De momento necesito gente para empezar a trabajar. Vamos a empezar a trabajar poco a poco. Brian me dijo que quizás estuvieran interesados. Y nada, me gustaría saber si quieren pertenecer a la familia. Yo la llamo la hermandad. Pero les aviso que es una entrada sin salida. Es sin salida. El que sale, se sale en una bolsa negra. Bien cortita. No sé si en una bolsa negra. Dependiendo. Puede salir en una bolsa negra o puede salir con un culatazo en la cabeza. Que, bueno. Que no se va a acordar ni cómo se llama. Entonces, si alguno necesita tiempo para pensarlo, lo puede pensar. Y nada, si quieren estar dentro, podemos empezar. Pero ya les digo, es sin salida. Esto es como les digo, camarón que se duerme y se lleva la corriente. Y que piensa mucho lo mismo. Sí, pregúntale lo que quiera. Cocodrilo que duerme cartel. Digo, si gana mucha plata, yo estaría necesitando plata. Yo les soy sincero, aún desconozco el tema de las ganancias. Yo lo único que les puedo asegurar, que tengo mucha información sobre todo. Y bueno, nada. Yo les puedo asegurar de que yo me encargo de limpiarle la plata para que la puedan ingresar al banco. Yo les cobro un 30%. Es decir, por cada 100 dólares que ustedes me den en negro, yo les devuelvo 70. Claro. Y quédense tranquilos, que eso es un negocio, ¿eh? Porque yo ya estuve metido en algunas cosas allá en Uruguay, con ellos. ¿Cómo? No sabes cuánto gramos dará cada cosa de casualidad. ¿Cuánta plata? No, aún desconozco, aún no pude vender porque me estaba haciendo la importación de las motos para mi familia y los barcos que vinieron fallados de fábrica. Y bueno, de momento están rotos, pero tengo el barco prestado de un amigo de mi padre. Tengo el barco prestado de un amigo de mi padre. Y bueno, pero aún desconozco. Disculpa que te interrumpa, Fede. Diga. Ahora estaba leyendo, estaba mirando en Twitter, en Celu. Sí. Hay un encuentro de vehículos que te puede beneficiar también, porque ahí podés conocer más gente también. Sí, de momento yo soy una persona que le gusta conocer lo justo y necesario. Obvio, obvio. Pero te digo que ahí más o menos que te vayas informando cómo está la ciudad, a ver qué tipo de gente anda por acá. Bien. De momento yo confío en ti. No sabemos si podemos encontrar gente que posiblemente pueda ser enemigo a futuro. Sí. O amigo, o aliado. O aliado, o lo que sea. De momento, de momento le digo, yo no sé si alguno tiene arma acá. Yo me tendría aquí. Ya tengo una licencia, me falta la arma. Sí, yo tengo dos. Bien. De momento, si encuentran un Audi R8 blanco y el conductor tiene una barba parecida a la mía rosada, lo quiero. Puede que tengan una recompensa por él. ¿Las matamos? Sí, obvio. Secuestro. Si me lo puede entrar vivo, mejor. Si me lo puede entrar vivo, mejor. Pero le pago más vivo por él que muerto. Bien. Bien. Perfecto. ¿Va? Anda, el amigo anda en un Bora, 1008 turbo, todo cuajeringado, negro, negro y llantas blanca. Y él anda en un R8. El Bora, el Bora es... Uy. Sí, te escucho, Brian. El Bora es del mismo tipo que el... ¿Qué, cómo es? Del Audi. Es el auto del Audi. Nomás que andaba otro personaje. Bien. De momento, el Audi es un R8 blanco con el listón en negro. ¿Viste el listón que traen los R8? Sí, sí. Bueno, el listón en negro. Blanco en negro. Y el Bora es un Bora negro con llantas blancas. Y si lo veo al tipo, lo reconozco. Pero... De momento, preferiría que lo bajen de un Audi blanco. Y ya te digo, tiene... Sí, yo también, yo ya lo sé, como es... Yo ya lo vi también. Bien. A ese le vamos a hacer unas caricias, digamos. Para que aprenda a respetar. Bien. Lo otro que les quería comentar es... Comentar, no, perdón. Preguntar es... ¿Están interesados en trabajar? ¿O qué quieren hacer? ¿O qué quieren hacer? Nico, como dice, hablen. Están tímidos. Miren que Fede no... No los va a matar porque hablen, ¿eh? O sea, si el que no quiera entrar... Perfectamente... Ya de una le podemos pegar un chumbazo. No, no. El que no quiera entrar es libre. O sea, una vez están afuera, no pasa nada. El problema es cuando dan el OK. Si dan el OK, tienen que ser 100% fiel. Real hasta la muerte. Como diría un compañero mío. ¿Cómo? Real hasta la muerte. Exacto. Real hasta la muerte. Igual no tienen por qué decírmelo hoy. Si no me lo quieren decir hoy... No hay problema. Por mí, sí. O también. ¿Vos, Conor? Conor. Se nos atarió Conor. Bien. ¿Tú cómo vas a ver? Conor. Conor. ¿Vos? ¿Sabes qué tengo? Conor. No, yo no te voy.